Y tras estos hallazgos, las autoridades toman decisiones. Los Estados Unidos reforzarán su apoyo al combate al narcotráfico del Ecuador e incrementarán los vuelos de interdicción. Paul Romero conversó con el ministro de Defensa y nos preparó un informe. Durante un evento que se realizó aquí en la Asamblea Nacional, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, quien estuvo acompañado del alto mando militar, hizo un anuncio importante, que se incrementarán los vuelos para interdicción marítima con el avión P-3 de Estados Unidos, esto bajo la cooperación suscrita con este país para la lucha contra el narcotráfico. Escuchemos sus declaraciones. El P-3 va a ser reforzado. Tendremos dos o tres vuelos con dos aviones y no solamente operarán desde el continente, sino también desde Galápagos. Tenemos el informe sobre la comisión para readecuar la nocturnización de la pista de Galápagos. Estoy hablando de San Cristóbal y la Capitanía de Puerto que tenemos ahí. Y el reabastecimiento va a permitir que tengamos no solamente ocho horas de funcionamiento de la Capitanía, sino veinticuatro horas. En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas han detectado varios laboratorios de procesamiento de droga, tanto en la provincia de Esmeraldas como también en Sucumbíos. El ministro dijo que están trabajando y se han incrementado las operaciones para desarticular a las organizaciones narco-delictivas que tienen influencia del vecino país de Colombia. Fuerza terrestre, Fuerza Naval y Fuerza Aérea están demostrando la permanente custodia y el patrullaje para proteger la soberanía nacional. La infiltración del narcotráfico se refleja en la cantidad de droga decomisada en el país. En lo que va del año, en dos meses, hasta el momento son veintitrés toneladas, según datos de la Policía Nacional. Por esta razón trabajan de manera conjunta Fuerzas Armadas y Policía para la lucha contra el crimen organizado.